¿Qué pasa? ¿Quieres saber cómo descargar el navegador Firefox, la última versión de 2022? No te preocupes, aquí, en Aprende con Xavi, lo vas a ver. En el día de hoy os traigo la competencia de Google Chrome, Firefox Bowser, o Browser, mejor dicho, Bowser, malo de Mario, Xavi, por favor. Y bueno, he estado viendo bastante bien, ¿cómo es Firefox comparado con otros navegadores? Aquí te lo compara con Chrome, a ver, tampoco hay mucho, la verdad. Haga lo que haga en línea, el navegador Firefox no te está vigilando, eso es bueno. Y bueno, bastante curioso, a mí me ha gustado bastante lo que he leído. Vale, lo que tenemos que hacer, aquí abajo, en los comentarios, en el primer comentario fijado que os lo voy a dejar yo, tendréis el link a esta página donde podéis descargaros este navegador tan bonito. Y vais a esta página y le dais aquí a descargar Firefox. Como veis, súper difícil. Le damos a descargar Firefox, abajo a la izquierda como veis me sale aquí, le dais a descargar, y aquí tenéis Firefox Installer.ex. Le damos, y ahora nos saldrá una notificación donde pone sí y no, le damos a sí. Esperamos a que se instale, sin hacer nada nosotros, tranquilamente lo dejamos así y ya está. Una vez terminada la instalación, aquí nos sale el icono, y bueno, se nos abre automáticamente lo que viene siendo una pestañita donde te dan aquí la entrada a este navegador, y aquí te explican las cosas que tiene este navegador. Así que, de manera fácil, sencilla y rápida, la última versión de Firefox, como veis, bastante bonito, bastante minimalista. Usar este, pues la verdad es que Chrome ocupa muchos recursos, pero bueno, si os gusta Chrome, yo por ejemplo uso Chrome aunque ocupe muchos recursos, si os gusta Chrome, os dejo por aquí arriba un vídeo de cómo descargar Google Chrome de manera rápida, fácil y sencilla, como este tutorial, y poco me tengo que decir. Como ya has visto, tutorial bastante sencillito, va a la página donde te dejo aquí abajo en comentarios, le da a descargar, luego le da a instalar, y luego ya tiene el maravilloso navegador de Firefox instalado en tu PC. Por aquí te dejo un tutorial, veremos a ver qué tutorial te dejo, porque, madre mía, no me fío ni de mí mismo. Por aquí arriba te dejo el link a mi perfil, así que suscríbete, dale a like si te ha servido este vídeo, y coméntame algo, que nunca me comentan nada. Yo me despido por aquí, me voy a comer.